Eres como el arbusto Un corazón rodeado de espinos Que ves sin ojos y oyes sin oídos La ley de los Tuarés deja bien claro Y al mentiroso hay que darle manos Al anunzuelo hay que cortarle las manos Y al renegado hay que coser los labios Convéncete Por más que quieras no puedes ser tu haré Hombre sin fe Por mucho que hagas no puedes ser tu haré Que te has negado a recibir consejos Que has cometido todos los excesos Que has ofendido jóvenes y viejos Convéncete Convéncete Por más que quieras no puedes ser tu haré Hombre sin fe Por mucho que hagas no puedes ser tu haré Busca el sentido de los cuatro libros Para que puedas sacar beneficios Busca el sentido de los cuatro libros Y podrás ponernos bien la eternidad Busca el sentido de los cuatro libros Para que puedas sacar beneficios Busca el sentido de los cuatro libros Y podrás ponernos pies en la eternidad Convéncete Convéncete Olvidación Por más que quieras no puedes ser tu haré Hombre sin fe Por más que quieras no puedes ser tu haré Por mucho que hagas no puedes ser tu haré Muchísimas gracias a todos ustedes.